¡Suscríbete al canal! Las horitas de Loop Hero a muerte, ¿vale? Porque estoy bastante viciado A ver, lo habíamos dejado después de prácticamente La primera expedición, ¿no? Lo que es el tutorial ¿Qué es esto? Tiendas de supervivientes, un campamento repleto de gente agotada Y sus limitadas pertenencias No se puede destruir, pero sus habitantes estarán encantados De mudarse a un alojamiento mejor si lo construyes ¿Y cómo construyo esto? Ah, claro, hay que construir cositas, ¿no? ¿Y cómo construyo? Un momento Chosa herborista Ah, cocina de campaña 10% de poder de curación de la fogata Desbloqueo la carta de arboleda sangrienta La poción cura... Ah, tengo todo, ¿no? 3, 2, 1... 2 de 4 No, para esto me falta, ¿no? Esto no puedo, pero puedo la cocina de campaña Un lugar muy importante en cualquier campamento Si tu olfato no miente, aquí hay buena comida 10% de poder de curación de la fogata Desbloqueo la carta de arboleda sangrienta ¿Sabes la diferencia entre un buen cocinero y uno malo? Que la comida de un buen cocinero está más rica ¿Qué? ¿Esperas algo más elaborado? A veces la verdad es muy sencilla Mira, tengo un caldero Un fuego, un par de cuchillos Un cubo de patatas 3 cebollas Y algo de jamón Nada especial Todo es muy sencillo Pero dame unos minutos Y todo el campamento vendrá corriendo a mi mesa Siguiendo el delicioso olor de un buen guiso ¿Qué significa esto? Ranulas de suministros Esto me da ranulas de suministros ¿Y esto me da? Ah, nada ¿Esto qué es? Esto es para destruirlo, ¿no? Desmantelarlo Mejorarlo Me falta madera Efecto de mejora 8% de curación de la fogata Ranulas de objeto del campamento Vale No tengo para construir nada más Ok Expedición, ¿no? Oye, va ¿Qué es esto? Menú de creación de mazo Cristales de cronos Arbolea sangrienta Un bosque vivo Se alimenta de ocupantes heridos En recuadros adyacentes Puede generar algo espantoso De sus vestigios Puede colocarse junto a un bosque adyacente Y al camino Sus raíces devoran enemigos Con menos de un 15% de vida Cristales de cronos Cristales capaces de refractar No solo la luz del sol del alba Sino también el paso del propio amanecer Duplica el efecto del paso de un día De los recuadros adyacentes Vale, me he puesto todas las cartas Que tenemos, ¿no? ¿Pero qué es este 13? 12 No comprendo ¿Qué significa esto? Comenzar No me deja comenzar ¿Y si lo quito? Ah, si lo quito, sí 7, 12, 12 No entiendo Artículo 1 Los enemigos tienen de 0 a 1 de habilidad Fuerza enemigos menos 5% Aumento de fuerza enemigos más 2% por bucle Cantidad máxima de un recurso 10 Clase guerrero Una clase que no tiene ninguna ventaja Ni desventaja particular Cuenta con la mayor durabilidad De relación con las otras clases 2% de daño por cada segundo en lucha Estadísticas de clases adicionales Daño Ok Vale, cosas que todavía no me están quedando claras Pero bueno Hay que entenderlas sin más ¿No? Vale, a ver O sea, cada segundo que pase en batalla Gano 2 de... Mansión vampírica Bueno, por aquí atrás, ¿no? Cada segundo que pase en batalla ¿Qué es esto? Ah, para pausar Gano daño ¿Qué era el farol? Relación número máxima de monstruos en recuadros adyacentes Ok Se puede acumular Oye, no me dan objetos ¿Qué pasa? Hombre, gracias 3 a 5 Montaña Voy a guardar esto Por si me hagan la tesorería Vale, otra mansión vampírica Cuantas más cosas pongo en el tablero Más aumenta la barra de voz El olvido No tengo regeneración Vale, más montañas Un escudito, gracias Baliza Esto era velocidad de ataque y de movimiento, ¿no? Voy a ponerlo aquí Un anillito, gracias Esto me da daño mágico y evasión A ver si me van a dar la... La tesorería, tío Estaría muy bien que me dieran la tesorería Más montañita Por cierto, la montaña 3x3 Puedes hacerla tanto con roca Como con montañas Me lo habéis dicho, ¿eh? Escudito, doble escudo Cuatro defensas Son iguales los dos Cofrecito, perfecto Por ahora nada Nada interesante, ¿no? Uh, una ermita nueva 4 a 6 Vale, mejor que esta Arboleda Genera un loborrata Perdón Cada dos días El lobo puede moverse Un recuadro adyacente Vale, por favor Dame algo bueno ahí, hermano Uh, 6 a 10 Dos de daño todos Regeneración, vampirismo ¿Ves? ¿Ves? Así me gusta, así me gusta Trátame bien Trátame bien Regeneración 0,6 Daño mágico y evasión Vamos a seguir así Tesorería Maravilloso Me gusta ver los recursos aquí Es una pijada, pero Me gusta, tío Con todo lo que me ha dado, ¿no? La arboleda sangrienta Vale, yo he ido a nivel 2 Me da más defensa Y me da regeneración Me da bastante regeneración Pierdo dos geo, pero Otra pradera La arboleda sangrienta No me queda del todo clara Un bosque vivo Se alimenta a ocupar Blah, blah Puede colocarse junto a un bosque Adyacente al camino O sea, puedo ponerlo aquí, ¿no? Entonces, esto lo que hace es Comerse a los enemigos Que están de 15% para abajo Buah, esta arboleda está mal puesta Entonces, ¿no? Gente, estos circulitos de arriba ¿Qué significan? ¡Dios! ¡Defensa 14! Vale, farol del camino Regreso número máximo de monstruos Podría ponerlo aquí, ¿no? Bueno, ¿no? Ya veré qué hago con eso Pegó bastante bien, ¿eh? Recordad que cuanto más pones Más te sube esto, ¿eh? Vale, tenemos la montaña Ahora debería aparecer Creo que si pongo otra Aparece el campamento goblin A ver Escapamento goblin Anillo Daño a todos 4 No Vale, daño mágico 7 Velocidad ataque 4 Regeneración 0,6 Pierdo 2 de defensa Pero gano muchas cosas Esto es 10 a 16 Evasión 9 Pierdo daño a todos Pierdo vampirismo Pero gano mucho daño, ¿no? Vale ¿Compensa, tío? Yo creo que no, ¿eh? Vale, hay un goblin ya Cementerio Generé un ejército cada 3 días Vamos a ponerlo aquí Otra placerita Muchas gracias Me faltan 2 para completar la tesorería Estoy fuerte, ¿verdad? Wow Espera, tengo pedo 9 a 13 Esta no la quiero Defensa 5 está muy bien 10 a 14 Con 13% de evasión Esto sí me renta bastante, yo creo, ¿eh? He perdido vampirismo Pero bueno De hecho no tengo ya nada de vampirismo 10 a 14 No sé lo mismo Velocia de ataque Vampirismo Y evasión Mira, pierdo 7 evasión Pero gano vampirismo Y ganó velocidad de ataque Yo creo que renta, ¿eh? Defensa 6 Perdería defensa Pero gano daño a todos Regenación y evasión No Una arpea, ¿eh? Dios, mira lo que hay aquí Vamos a quitar esa mierda Pechera Todavía no me habían dado una Vale, pradera La hemos terminado Uf, ¿dónde pongo otra baliza? ¿Dónde pongo una baliza, tío? Aquí estaría bien, ¿no? No sé si ponen más pradera Más cementerio Venga, va Pudo con todo eso de sobra, ¿eh? Voy bastante fuerte Voy muy fuerte Uh, espérate, espérate, espérate Espérate, que me han dado muchas cosas aquí 14 a 20 Contra ataque y regeneración 241 Sí, es muchísimo mejor Velocidad de ataque y contraataque Contra ataque y regeneración, tío 14 a 20, ¿eh? Me lo voy a poner Y el bucler este Crisaleada araña Voy a poner aquí al final del camino Guau, lo que pego, chaval Lo que pego, ¿eh? Buah, el líder goblin Es un bestia, ¿eh? De hecho, me ha calentado Que flipas el bicho este Eh, 12 a 18 Pierdo, ¿no? Daño a todos Regenación, evasión Otro cementerio Ahora este escudo Pierdo 5 defensas Pero gano regeneración y vampirismo Creo que me renta, ¿eh? 3 a 19 14% de contraataque 14, o sea 6% más Lo que perdí de regeneración ¿Cuánta regeneración tengo? 2 con 4 Otra árbolada sangrienta Venga Estoy a la mitad del boss, ¿eh? Debería poner más cosas No lo sé, tío Otro cementerio Otra araña Dale caña Las babosas son súper fáciles Vampiro Vampiro Tesorería Tesorería A ver, el anillo No ¿Y este? No ¿Que ha salido de aquí? ¿Eso es un fantasma? Ah, esa es la gárgola La gárgola No la he combatido aún todavía, ¿eh? No la conozco, la gárgola Prueba 3, ese no Arboleda Dobla araña Bueno No me bajan, ¿eh? Uf, el esqueleto es súper fuerte Pega de 29, madre mía Pero bueno, entre lo que me regenero y le robo de vida 6 Defensa 17 Contraataque 15 ¿Cuánto tengo contraataque? 32% de contraataque Mamma mía ¿Qué pasada? ¡Guau! Daño a todos 2 Velocidad de ataque 4% Contraataque 8 Vampirismo 8 Es que no hay color, ¿eh? 40% de contraataque Espada de nivel 6 22 a 34 Pierdo contraataque Pero gana una cantidad de daño bestial, ¿eh? Me la va a poner Eh, primera vez que lucho contra la gárgola Buah Pues no le da oportunidad a nada Punto 17 Vampirismo y evasión Vale Pierdo más contraataque No importa A ver Regeneración y evasión No ¿Y el anillo? Daño a todos Gano 2 de defensa Buah, pero pierdo un montón de cosas Otra arboleda La arboleda generaba Un lobo rata Mira, 4 arañas hay ahí, ¿eh? Cuidado La evasión es muy buena, ¿eh? 3, 6 y 9 Daño mágico No, muy poco, ¿eh? Los esqueletos dan muchísima recompensa, ¿eh? Es que mira esto, tío 538 Regeneración Defensa 10 ¿Cuánto? Contraataque 20 ¡Lol! Tendrá que sacrificar un poco de defensa Igual compensa, ¿no? Espérate Eh... Me compensa mucho poner otro cementerio, ¿eh? Ponerlo aquí Otra mansión vampirica Yo creo que no Espérate ¿Puedo tirar un olvido? Armamento goblin ese ¿Cuánta vida pierdo aquí? He perdido como 100 de vida en total, ¿eh? No ha sido mucho Porque no se me pausa el juego ¿Por qué no? Level 7 anillo Contraataque 17, tío Regeneración 1,2 Me lo voy a poner ¡Guau! Pero como... Vale Más defensa Regeneración Perdería 19 de... ¡Guau! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! Ojo a esto Vampirismo 18% A cambio de... A cambio de 4 de daño mínimo y máximo, ¿eh? Creo que es worth it Y la arboleda... Voy a seguir poniéndola aquí, ¿eh? Otra tallita por aquí Con el boss no creo que podamos, ¿verdad? Bueno, falta mucho todavía para el boss 32 a 48 Me lo voy a poner Defensa 13 ¿Pero te defensas mejor que el 17 de contraataque? Yo creo que sí, ¿eh? Dale, caraña Dale, caraña Dale, caraña Dios, acabo de guanchotearlo 25 de defensa Otra tesorería Defensa 2 Contraataque evasión, tío Es que contraataque evasión Contraataque evasión es worth it, ¿no? No tengo nada de regeneración Le acabé de quitar 53 de un... ¿What? Que si lo pongo aquí Le da velocidad a ellos también, ¿no? Bueno, voy a ponerla ahí Uf, voy a pensar en irme ya, ¿eh? Voy pensando en irme ya, chicos Hostia, la que me están dando, ¿eh? Otra tesorería Espérate Que aquí hay 4 arañas Daño más Evasión Empirismo Uf, buena evasión 572 Daño a todos No, pero esto es vida máxima No te sube este valor Vale, a ver si no me revientan las arañas Bueno, las arañas no quitan mucho Mira, ahí completó esta tesorería Cojonudo, tío Pon eso por ahí Vale, si no me matan estas arañas Igual me pongo vampirismo, ¿eh? Me pongo vampirismo para luchar con las arañas Las pierdo mucho daño, ¿eh? En verdad Vale, si estas arañas no me matan Que tiene toda la pinta Vale, no Las mato, las mato Vale, bien Hasta luego, ¿eh? Vámonos de aquí, chicos Casi me revientan Otro éxito Has vuelto y aún te recordamos Increíble Sí Qué bueno es estar de vuelta Pero no diría que es un éxito Mis viejos recuerdos del mundo se han esfumado El camino vuelve a estar vacío Y allá donde miro solo hay oscuridad Interesante Así que técnicamente recuerdas que hay cosas que has olvidado Deberíamos encontrar la forma de aprovechar eso Hablemos de algo más positivo Hemos conseguido poner orden aquí Es hora de dar el próximo paso ¿Qué tienes pensado? Ampliar el campamento Tenemos todo tipo de profesionales Desde cocineros hasta alquimistas Pero necesitan sitio para trabajar Aunque no podemos usar los materiales de los alrededores Le das la espalda un segundo a una rama O una piedra que acabas de ver Y pum, ha desaparecido Me temo que solo tú puedes solucionar este problema Los materiales que sobrevivieron a tu viaje Parecen aptos para la construcción Pero son solo piedras y astillas ¿Cómo vas a construir algo con ellas? Curioso, ¿verdad? Me di cuenta cuando hiciste fuego De alguna forma las cosas que consigues Infectan con estabilidad a todo lo que sea similar Solo en pequeñas cantidades Pero algo es algo Incluso una rama pequeña Es suficiente para hacer Que una pared de madera Exista en su previsión constante Curiosísimo A ver, tengo un montón de materiales para hacer Tengo para hacer la choza esta Y tengo para hacer un liceo ¿Qué vale más la pena? Esto me pide 5 Y esto me pide 2 Vale, puedo 3 y 3, 6 También puedo hacer esto Y raciones de comida 4 Esto me pide... Vale Puedo hacerlo todo Creo, ¿eh? Puedo hacerlo todo Mmm Con que así funciona la cosa En lugar de recordar algo Puedes aprenderlo de nuevo Buen truco No hay mala intención Sin educación Nuestro mundo estaría en manos de salvajes Tú también podrías aprender unas cuantas cosas Podríamos juntarnos todos Y compartir conocimientos útiles Y habilidades No, ya sé todo lo que necesito saber Que aprendan los niños Es tu primera lección Aprende a cogerle gusto al aprendizaje Eso nos hará la vida más fácil para los dos Vale, también puedo hacer esto, ¿no? La choza del herborista Es un milagro que encontráramos algo de suelo fértil Y que fuéramos capaces de salvar semillas de valiosas hierbas curativas Pero el verdadero milagro es que todos estos bálsamos y plasmos curativos Tengan todavía algún efecto Ya hemos perdido a mucha gente por el cataclismo Sería bueno no perder a más por una enfermedad Y estas pociones también pueden ayudarte a ti Llévate una botella o dos en tu viaje Y tendrás muchas más posibilidades de regresar ileso Ojo, me han dado potis No puedo construir nada más, ¿verdad? Esto me pide madera No sé cuánto Ok Aquí me falta esto Que no sé lo que era Y esto Ah, las raciones de comida Dios, mira todo lo que hay arriba, tío Eh, carta de aldea y carta de pantano ¿Qué significa esto? Es que el número esto no lo entiendo Cuatro, dos, cuatro Vale, la aldea Primero te darán de comer y luego te harán trabajar Cura quince más cinco por bucle Al entrar Te torco una misión Genera un mosquito cada tres días Todos los efectos curativos son letales aquí Excepto las pociones que siguen a tu favor Los efectos curativos son letales ¿Cómo? El hedor es letal O tal vez sea el veneno Entonces, ¿tengo que quitarme algo? Me puedo quitar la mansión vampírica, ¿no? Voy a quitarme una araña y me voy a poner la aldea Me quito una baliza y me pongo el pantano A ver cómo es, ¿no? Y seguimos aquí, ¿no? Vale, un loop más O sea, una room más, chicos Ahora tengo aldeas y pantanos Y tengo pociones, mira Tu fiel compañero de viaje Te cura un cuatro por ciento de vida Cuando tu vida corre peligro Cuantas menos tengas, más las valoras Cargas restantes, dos Ah, es esto de aquí, ¿no? Tres a cinco, cuatro de velocidad de ataque ¿Veis? Arboleda sangrienta No puedo ponerla todavía Otra arma, tío Cuatro a seis, déjame en paz A ver, montaña El pantano, el pantano, el pantano A ver cómo es el pantano Voy a ponerlo aquí Una pecherita Contraataque 10% Vámonos Un escudito Un escudito Ahí, ahí, ahí Un cementerio Un pantano Let's go Eh, no, no, no Continúa, continúa, continúa Ok, otra más ¿Cuánto tarda el pantano? Tardaba tres días en generar un mosquito, ¿no? Cuatro Una generación Gracias Otro pantano Vamos a ponerlo ahí Creo que ahora saldrá el mosquito, ¿eh? Cuando acabe el día Otra montaña Mamma mía Mosquito Ahí está el mosquito ¿Cómo será? Será muy Será muy jodido Contraataque 10% Vale 20% de contraataque Está bien No tengo ni vampirismo Ni evasión Ni regeneración Mira, la aldea La aldea Supongo que es mejor ponerla como a la mitad, ¿no? Por aquí, quizás Cambio perceptible 20 cambios Metamorfosis completa Supongo que Lo suyo será poner una aldea La aldea inicial Una aquí Otra aldea Cura 25 al entrar Te otorgo una misión ¿Pongo otra aquí? Cementerio aquí ¿Esto qué es? Campamento bandido Maestros en cambiar su pobreza por la vida de otros Genera un bandido en un recuadro adyacente cada dos días Los bandidos prefieren las aldeas Aparece por cada dos recuadros de aldea Ay, nunca he visto uno de estos, ¿eh? Puedo olvidarlo, ¿eh? Si es muy jodido Le meto un olvido Y que le den por culo ¿Esto qué es? 1,23 de vida 1,24 Tesorería Fantástico Una arpía Qué poco le quito ahora, ¿eh? Vale El mosquito A ver cómo es el mosquito Mosquito, 27 de vida Daño, 8 Ataques, 1,10 Ataca súper rápido, ¿no? Pega poco, pero ataca muy rápido No me ha dado nada el hijo de puta Tengo una piedra grande ya Tío, dame llanuras Gracias Pide y se te dará ¿Os acordáis, no? Ey, esto es lo de subir de nivel, ¿no? Puntos de salud y puntos de experiencia del héroe Dios, qué poco quito, tío Qué poco quito Ay, ¿eso era una quest? Esto es lo mismo Tenía una quest Ah, cuando pasas por la aldea Te da una quest Otra pradera, nice ¿Qué es esto? Contraataque 12%, mira Es mejor Otra tesorería Es que rápido ataca, ¿no? Otra pradera Bandido A ver cómo es el bandido Ey, no más suenas No pareces de por aquí Porque no lo soy Ajá Y crees que puedes rondar por estos lares sin consecuencias Son tiempos duros, ¿sabes? Nada que morder Nada con que refrescarte el gaznate Y tenemos que lidiar con forasteros sin respeto por nuestra pobreza ¿Qué? ¿Te crees mejor que nosotros? No ¿Lo he hecho bien? ¿Esa era la respuesta correcta? Porque me da la impresión de que este es uno de esos casos En los que mi respuesta tiene una influencia nula En lo que va a ser a continuación Tiene perspicacia Y eso es lo único que observarás hoy Bueno, me quita 7 Aguanta un montón el tío, ¿eh? Dios, me pega muchísimo Bien Si te paras a pensarlo Los asesinos y ladrones también forman parte de este mundo Si mi misión es devolver todo a la normalidad Debería alegrarme de que vuelvan a aparecer Por otro lado Que me asqueen el asesinato y el robo también es parte de este mundo Así que supongo que mi felicidad no se la debo a nadie No, fuera Los bandidos fuera De esto no puedo poner todavía Dios, tengo una build super pocha, tío Por favor, dame un arma, tío Estoy en el loop 3 Por Dios, dame un arma, loco Prefiero vacío antes que contraataque, ¿eh? Gracias, macho Llevo un arma de nivel 1 todavía Escudito 8 defensas, mejor Traderita por ahí Rocas ¿Qué ha sido Kling Kling ese? Eh, eh, eh ¿Qué es esto? Ah, es una quest El mosquito es una quest ¿Y qué pasa con la quest? Te da más... Eh, por fin una arboleda Gracias, tío Creo que las arboledas en las esquinas no valen la pena, ¿no? Porque pierdo... Pierdo un punto, ¿no? En el que puedo pelear y absorber a los enemigos 100 de vida ¿What? Pero bájate primero al pequeño Voy a morir aquí Bueno, que me ha costado, ¿no? Me ha dado un montón de experiencia, creo Eh, otra aldea A ver, arma 8 a 12 No Eh, regeneración Vale Voy a poner otra aldea Aquí Vale Ahora tengo 4 aldeas Ya no me hace falta poner más, ¿verdad? Ah, la poción El bling, bling, bling Esa es la poti Dios, lo que me cuesta matar al esqueleto Bien Campo de batalla Me gusta Estoy sufriendo, ¿eh? Es que no me están dando buenos equipamientos Vampirismo Va a robar un poco de vida Vale 10 de defensa Gracias 12 de defensa más Contraataque vacío Vale, bien Eso, tío Equipamiento Dame equipamiento Tengo una pechera de nivel 1 todavía ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Menú de rasgos del héroe ¿Qué es esto? Ah, que he subido de nivel Maestro escudo 10% de probabilidad al golpear De aturdir el objetivo durante un segundo Más dominante El daño aumenta un 20% del valor de la defensa ¡Oh! Cuanta más defensa tienes Más daño te aumenta El héroe deja un 10% de sus hallazgos En un campamento Al pasar por un recuadro de fogata No Voy a ponerme este, ¿eh? O sea, tengo 20% más De daño El daño aumenta un 20% del valor de la defensa ¿Cuánta defensa tengo? 12 ¿El 20% cuánto es? 2 Pues no está nada mal, ¿eh? Puedo ir a full defensa Y gano daño Uy, no está nada mal, ¿no? Joder, cómo lo guían los putos mosquitos, tío 13 a 19 Defensa 5 Uy, uf Vámonos Pecherita Ah, no, un anillo Velocia de ataque 16 Venga, vale Qué raro, anillo Puede ser que una pechera Vale Eh, defensa 6 No Evasión 13 Mansión del vampiro No me había quitado lo del vampiro Me suena a haberme quitado lo del vampiro, ¿no? Eh, hacemos un loot más, ¿no? Voy a hacer un loot más Bien Creo que las arboleas sangrientas es buena ponerlas Donde haya enemigos tochos ¿Sabes? Por ejemplo, aquí un campo de batalla no me vendría mal Aquí Porque si se ponen enemigos tochos Con esto les matas el 15% de vida Al menos entiendo eso Una arbolea sangrienta aquí Bien Hostias, cuánta vida tiene Siento Dios Objetivo de misión 200% de vida Tiene el doble ¿Cuánta defensa tiene este tío? Le acabo de evitar dos ataques seguidos, ¿eh? 18-26 Vampirismo 10% Pierdo defensa Pierdo defensa Pero es que el vampirismo me va a rentar, ¿eh? Tengo cero regeneración y cero sustain Cero Vale, al menos con esto me curo un poquito Evasión 16% Me la voy a poner Me la voy a poner Vale, esto que era Farol del camino Esto evitaba que salieran muchos monstruos, ¿no? Doble mosquito Poción Que poco cura la poti, ¿eh? Veo que cura poquísimo la poti Daño a todos Contraataque y evasión No es mal anillo, ¿no? Pierdo 8% de evasión Pero ganó contraataque Y daño a todo Nada Dios Hay demasiados enemigos ya, ¿eh? Quieto, quieto, quieto Daño a todos Evasión, ¿vale? Vampirismo 14% Esta es mejor Pierdo 2 de daño Pero ganó 4 más de vampirismo ¿Qué me ha hecho? Vámonos Traderita Farol del camino Uf, por aquí hay muchos enemigos, ¿no? Pantano ¿Y esto? Doña mágica 2 Defensa 2 Vampirismo 8 Pierdo 6 de vampirismo Pero Todo lo demás renta, ¿no? Tengo muchísima evasión Ahora mismo Muchísima No me baja mucho la vida, en verdad Joder, cuántos pantanos, ¿no? Otra arboleda ¿Cómo que aquí? Un loop más Venga, un loop más Creo que estamos fuertes Vamos a poner un loop más Bueno, fuertes Creo que estamos bien Tengo muchísima evasión Tengo muchísima evasión 37 de evasión 37 de evasión Es casi 4 de cada 10 ataques, ¿eh? Mira cómo les evito todo, tío Bueno, casi todo Ojo, nivel 6 Defensa 5 Contraataque 13 No No, quiero mantener la evasión Dios, ¿qué hay ahí? 9 a 13 Velocidad de ataque No, pradera ¿Qué es esto? Velocidad de ataque 8 Defensa 3 Daño a todos No Dios No, paro de doyarle, ¿eh? Quieto, 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 quieto A ver, tesorería Un cementerio Puedo ponerlo aquí, ¿eh? Ni torre de generación, tío Pfff, lo que le pego, ¿no? Lo que le pego, tío Creo que la evasión está rota, ¿eh? Es la mejor estadística del juego La evasión Nivel 7, ¿eh? No, no me da nada Defensa 30 He sacrificado un poco de evasión, pero Velocidad de ataque 24 Nah, no voy a quitarme 16 de evasión Han ido de nivel 8, ¿eh? Evasión 20 Evasión 8, velocidad de ataque No Vale, pradera Terminamos otro Montañas 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 Farol Vale Escúchame, si me pusiese en 50 de evasión Voy a por el boss, ¿eh? Si me pusiese en 50 de evasión Voy a por el boss Pero también me hace falta vampirismo y regeneración, tío Defensa 10 Nah, defensa... Estoy generando muchísimos recursos, ¿eh? Otro loop Daño a todos 2 Evasión 9, vampirismo 7 ¿Qué es esta espada? Espérate, que no la había visto Daño mágico 7 Velocidad de ataque 4% ¿Qué es el daño mágico, chicos? Es que no sé qué es el daño mágico, ¿eh? No Esto es un boss Bueno, uno de quest Qué poco me quitan, ¿no? ¿Cuánta defensa tengo? 32 de defensa, tío 30... Joder, macho ¡Ay! Había una pechera de nivel 5 que no vi Vale, praderita por aquí Las montañas No sé si poner pantanos, ¿eh? Una mansión vampírica por aquí Con el mosquito Vale Qué poco me quitan Que me quitan de A4, tío Los esqueletos son los que mejor loot dan De lejos 46 La madre que lo parió Contra ataque 16 Daño mágico ¿Qué coño es el daño mágico? Yo no veo que tire bolas de fuego Otra aldea No, pero la aldea no la voy a poner ya Se me va a generar un bandido A ver esto Defensa 22 Velocidad de ataque 16 Perdería 8 de defensa Pero gano 16 de velocidad de ataque El daño que pierdo Porcentual de la defensa Lo gano con velocidad de ataque Yo creo, ¿eh? Mira que rápido pego, tío Pero sí, me están curtiendo un poco el lomo, ¿eh? Me están curtiendo un poco Defensa 6 No Defensa 22 Daño a todos 9 533 Daño mágico ¿O no? ¿Otra aldea, tío? ¿Me compensa poner otra aldea? Es que no sé si me compensa poner otra aldea, ¿eh? Mira todos los lobos ratas que hay ahí Ah, si he subido el nivel, ¿no? Coño, no me había dado cuenta Imán de cartas Imán de cartas 10% de probabilidad de conservar una carta tras colocar su recuadro No funciona con las cartas doradas ¿Cuáles son las cartas doradas? Cada contraataque restablece 1,5% de salud Por bucle Ariete El héroe se lanza a la batalla de cabeza Y su primer ataque tiene una probabilidad del 75% de aturdir a todos los enemigos durante un segundo Vale Vamos a poner el ariete Mola, ¿no? Lo del ariete Vale, un momento Que me han puesto dos olvidos De hecho, entonces puedo poner otra aldea Vámonos ¿Cuánto quitan los lobos ratas? 6 Tampoco quitan tanto, ¿eh? 744 de vida Pero pierdo evasión No quiero perder evasión Mira, con esto pierdo defensa, velocidad Pero gano 13 más de evasión y regeneración de vida Worth it, yo creo, ¿eh? 46% de evasión, tío Mira, mira Evasión, 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 evasión Y me voy curando poco a poco, ¿eh? No sé que este es de quest Por eso me está costando un montón matarlo Otra pradera por aquí Una roca por aquí ¿Qué es eso? Ah, el aturdimiento, ¿no? ¿Ha valido la pena el stun ese? No me ha parecido que haya valido mucho la pena Esto por aquí Esto por aquí Cuidado que no aparezca el boss Vale, he completado eso también Me voy a ir, ¿vale? Me voy a ir O sea, lo tengo clarísimo 22 a 32 Daño a todos 13 La gárgola es bastante ridícula, ¿no? Evasión 14, tú 60% de evasión Intentamos el boss Con dos cojones 60% de evasión, ¿eh? O sea, cuidado Daño mágico Defensa Si me dieran una pechera de evasión Uf, ¿te imaginas? Daño a todos Contraataque 16% Me la pongo, me la pongo ¿He perdido cuánta evasión? He perdido un huevo de evasión, tío Es que no sé si intentar el boss, tío 50% de evasión Tenemos un montón de daño Un montón de vida Es que yo no sé cómo es el boss Tengo 47% de evasión O sea, que la mitad de los ataques Debería dogearlos ¿Qué es este boss? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es este monstruo? Mira, tío El que no arriesga no gana, ¿no? Tengo el boss encima Ah, que tengo que hacer un loop más Tengo que hacer un loop más Para llegar al boss Tengo demasiados enemigos Ostias Es que No, voy a llegar muy tocado al boss Ay, yo creo que los enemigos me los hago Es fácil Bueno, es fácil tampoco Cuidado Si me están calentando la cara Bueno, pégale, por Dios Qué estrés Dios 60 y pico Defensa 21 Dio mágico 2 Velocidad de ataque Vámonos ¿Qué coño es esto? Fantasma de un fantasma Fantasma de un fantasma 22 Daño a todos Vampirismo Contra ataque a vampirismo Creo que esto es una fumada ya, ¿eh? Estoy muy tocado Y no regenero nada de vida, ¿eh? Defensa de evasión ¿Tengo que perder evasión por vampirismo o no, no? Quieto ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago, gente? Me marcho, ¿no? Me tengo que haber ido, tío Es que mira lo que hay aquí Aquí hay como un golem Aquí hay más mosquitos Qué va, tío Yo me tengo que ir, ¿eh? Qué va, chicos Me marcho, ¿eh? Qué va Me he venido arriba, ¿eh? Me he venido muy arriba Intentando llegar al boss Y me han curtido la puta cara Es que si te centras en evasión Sacrificas el vampirismo Y sacrificas también la regeneración Entonces, como No hay como un equilibrio, ¿sabes? Te faltan piezas de armadura, tío Pero ya estaba muy guapo, macho Ha estado muy, muy guapo Espero que lo hayáis disfrutado Y nos vemos en el siguiente Y a ver si mañana hacemos un directito de esto Si os apetece un directito de esto Dejadme un like, ¿vale? Nos vemos Chao Chao